Electrolit presenta Raúl Coriel presenta La prueba de manejo de la semana Amigos, amigas, 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 amigas Bienvenidos a la prueba de manejo del nuevo de paquete Omoda O5 Que probamos de la Ciudad de México Al parque acuático Las Estacas Allá en Cuernavaca, Morelos Bien, pues este vehículo Pues se integra ya a La familia Omoda Que como ustedes saben En mayo pasado Fue su presentación en nuestro país Y bueno, pues lo estuvimos probando En una ruta trazada Desde Santa Fe De la Ciudad de México Ahí donde nos recibieron en un desayuno Las huestes de Paulina de Guzmán Quien dirige esta marca Y bueno, pues al término de eso Nos fuimos en caravana Hasta Cuernavaca Y probamos pues todas sus amenidades Sobre todo sus alertas de carril Sus modos de manejo Nos llamó mucho la atención también Su comodidad En materia del tren motriz Es totalmente nuevo También es un motor 1.5 litros turbo Que ofrece una potencia De 146 caballotes de fuerza Y un empuje 169 libras Pie de torque Esto pues lo pone A la altura De cualquier Este vehículo En su gama Hay dos variantes Ya disponibles en el país Omoda O5 Live Con transmisión CVT O sea Transmisión automática Es un precio De 399 mil 900 pesos Y el Omoda O5 Y Unlimited También transmisión CVT A un precio De 455 mil 900 pesos Es el que estábamos manejando Estas dos versiones De Omoda Contarán con una variedad De colores exteriores Disponibles Para blanco perlado Azul estelar Gris acerado Rojo lava Gris tormenta Negro cristal Y bueno Pues nosotros El que estuvimos manejando Pues fue El azul estelar En fin Más detalles En ya lo saben En prueba de manejo En máxima 1006.7 Y también En el canal de YouTube Prueba de manejo Raúl Curiel Adiós ¡Gracias! Gracias.